Es importante conocer a través de la enseñanza del Jardín Botánico y que Bogotá reverdece, nos enseñen a manejar mejor esos recursos de la tierra, del oxígeno. De verdad felicito mucho a la Alcaldía y a sus entidades que están al lado de ellos como el Jardín Botánico y que ojalá esto se extienda, porque lo necesitamos todos para desarrollar sentido de pertenencia, orgullo y colaboración. Bogotá reverdece. Que viva Bogotá, que viva el reverde que nos están dando. ¡Gracias!